Oigan, miren, aquí tenemos encima de la mesa, se los vamos a mostrar muy pronto, los parlantes para hacer en la fiesta. Y le vamos a recomendar a ustedes tres parlantes a propósito de la fiesta y todo esto, en la sección de gadgets. Este es el Inspector Gadget. Inspector Gadget. Preguntarle a ustedes, chicos, ¿ocupan parlantes para poder escuchar música, para poder... Sí, sí, para todos. Si lo dije, ¿para qué me vuelve a preguntar? Sí, ya lo dije. Yo poco, pero sí, sí, sí. Se llama la pirámide invertida comunicacional. Uno va repitiendo por si alguien te pincha. Así se llama. Aquí tiene toda la razón. Aprendiendo con el Vito, ¿no? Aprendiendo con el Vito, ¿no? Qué grande. Señor Vito, voy a saber mis callones acá. Sí, ocupo parlantes para todo, para todo, hasta para ducharme. ¿Saca los parlantes para la calle? Sí. ¿Y le da volumen para que estalle? Solo en el parque, cuando no hay nadie. Perfecto. Y tú, Juani, tú me contabas que sí lo ocupabas, que no tanto como Carlin, pero... No, no tanto como Carlin, pero sí, sí ocupo más, sí, en casa, tranqui. ¿Están diciendo obsesiva? No, nadie, Carlin. No, no, nadie. Yo no dije nada. O sea, dije que los uso menos, nada más. Sí, nada más. Estoy pudiendo, Juani. Tranquera, no me tengas miedo. Yo estoy echando bramo un ratito. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es revisar y comparar tres parlantes en este Inspector Gadget del día de hoy, que son el HomePod Mini de Apple, el Google Home Mini y el LG XBoom Go PL7. ¡Oh, my God! Sí, vamos a partir con el HomePod Mini de Apple. Recientemente lanzado en la última keynote de la barca, ¿no es cierto? Este parlante achica el sistema, ¿no? El HomePod normal es un parlante más grande. Este Mini viene con un altavoz súper compacto, digo, impulsado y powered by Siri, ¿no es cierto? Que es la persona que vive dentro del parlante. La promesa de audio computacional está hecha y está muy bien desarrollada en este. Este altavoz inteligente de Apple llega con un tamaño reducido, con un diseño esférico. ¿Qué te parece el diseño, Carlin? Me parece súper bonito, aparte queda bien en todos lados. Como un centro de mesa ahí, ¿no? Parece como... Es que, ¿sabes qué pasa? Yo sé que los modelos en general de Apple siempre son delicados, siempre combinan en todos lados, siempre son bonitos, así que ¿para qué puede ser? Bueno, en lo que está envuelto el parlante es una fibra que ayuda al mismo desempeño, o sea, como a que suene mejor. Y existen distintos colores, estamos viendo el más blanco, ¿no? Hay otro más oscuro. ¿Y tiene luces RGB? No tiene luces RGB, pero tiene luces arriba. Es difícil que un equipo Apple venga con RGB, pero tiene luces... Sí, pero siempre tiene luces. ...que va como en el diseño del parlante, ¿no? Además, tiene una serie de características que integran el asistente de voz Siri, controles de privacidad y algunas funciones singulares para todos los usuarios, ¿no? Y así poder garantizar una calidad de audio para impulsar las soluciones domóticas. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día. Lo que estamos hablando acá en nuestro Inspector Cayet es básicamente de domótica. El nuevo HomePod Mini contrasta con el HomePod original, con tan solo 8.43 centímetros de altura. Puede controlar el Nest, ¿no es cierto que es este dispositivo para poder subir y bajar la temperatura en las casas que tienen temporizador? Puede controlar también la iRobot o cualquier otro aspiradora eléctrica. ¿Y las luces también? Puede controlar las luces de la casa si la tiene, tiene luces puestas. Puede controlar también la cerradura, el timbre de afuera también. Incluso puede servir para contestar el teléfono y lo más importante de todo, también sirve para escuchar música. ¡Qué miedo! Que es lo más importante de todo. Lo principal. Claro, estamos ante el altavoz, un altavoz que invita a disfrutar de un sonido estéreo, un sonido completo al combinar altavoces, ¿no es cierto? Que también pueden hacer que se amplifique, puedes combinar diferentes HomePods en distintos lugares de la casa para poder escuchar lo mismo siempre o juntos para poder amplificar más fuerte. Una solución para habitación, un apartado muy interesante, ¿no es cierto? Tiene este hilo musical 2.0 en toda la casa, así puedes hacer que tu ecosistema funcione de mejor manera. Mira, los parlantes inteligentes llegaron como para quedarse y últimamente son los que controlan las casas inteligentes también. No sé, Juani, ¿cuál es tu relación? ¿Qué te parece esto de poder, por ejemplo, una cosa muy personal, yo tengo unas luces en el dormitorio que son inteligentes y que cuesta más apagarlas de manera presencial que decirle a las cuestiones que te la paguen. Entonces, igual está mal, creo yo, porque de repente uno no sé, se te apaga el parlante, no tenés batería en el teléfono y con la luz prendida. Pero al mismo tiempo que no pasa nunca eso, digamos, es la comodidad máxima. No sé, ¿qué te parece a ti esto de la casa inteligente? A mí de este me gusta que este como hilo musical que puedas enlazar uno con otros y tener un ambiente, un sonido ambiente más potente y más, digamos. Exactamente. Armonioso también, que puedas tener como y disfrutar de este ecosistema. Antes, por ejemplo, yo tengo en la casa para prender la luz también con el parlante y todo y lo rico también que puedes hacer con esto, Juani, es que, por ejemplo, pones música y puedes sincronizarla también con la luz, entonces te va cambiando y eso. Claro, le puedes bajar aplicaciones para que las luces cambien en torno a la luz. Es en una fiesta que hace tanto que no se puede ir a una. Yo en pandemia no me aburría, me decírteme, que ahí solita en casa disfrutando con las luces. Bueno, ahí está el HomePod mini, entonces, y también puedes disfrutar, como decía Juani, sin importar la zona en la que nos encontremos. El exterior del parlante, como lo vemos en pantalla, es esférico y está ubicado en la base y la parte superior, donde una superficie táctil, retroiluminada, permite acceder a los controles de reproducción y responde a la interacción de voz, cambiando las tonalidades del color. Además, Apple integró el chip Apple S5, que permite acceder a lo que ellos llaman audio computacional, un sistema de cómo el HomePod original permite ajustar volumen o el rango dinámico de forma automática midiendo la habitación en la que está instalado. Eso quiere decir que va a poder tomar el espacio y se va a acomodar, de acuerdo a sus características, al espacio que hay para reproducir de la mejor manera el tamaño de la habitación en que te encuentras. Eso con respecto al HomePod mini, que es el primer parlante que vamos a hablar hoy día. El precio del HomePod mini todavía no llega a Latinoamérica, pero está alrededor de 100 dólares publicado. Calculamos que llegaron a 140, 345 gramos. Controlador completo de tecnología de audio, radiadores pasivos y multi-room, como decía, servicios de streaming, Apple Music, Apple Podcasts, TuneIn, HearRadio, radio.com, control táctil, táctil, perdón, y así muchas cosas trae este HomePod mini. Un asistente de voz. Y nos vamos entonces con la competencia del HomePod mini, que lo tenemos acá en el estudio. Este es el Google Home mini. Sí, el Google Home mini. Este pequeño parlantito que tenemos acá, este que está aquí, es el Google Home mini. Sí, la verdad no sé, veamos qué nos dice el director y lo vemos, porque no sé si será mejor que lo tengamos ahí o lo tengan en la mano. El Google Home mini es similar a lo que fue el Chromecast en un principio, un dispositivo que es económico y que puede mejorar tu experiencia. Se trata de un altavoz inteligente que sirve como estación central de asistencia de Google o Google Assistant mediante la aplicación Google Home. Este parlante puede hacer lo mismo que habíamos comentado antes y trae dentro a, ok, uno le habla, cierto, con la palabra clave y tiene adentro las posibilidades de búsqueda y los, el motor de búsqueda de Google, lo que es muy, pero muy potente. Si lo puede girar así un poco, vamos a estar en la parte de arriba, ahí está entonces. Claro, si es como se ve por arriba, si usted lo toma con los dos dedos, lo puede silenciar. También se le puede subir y bajar el volumen tocando a un lado y al otro. Y exactamente. También puedes descargar la aplicación Google Home para poder sincronizar este parlante con todas las cosas inteligentes que tenga en tu casa. Y estos dispositivos que están vinculados pueden estar en el mismo ecosistema, en la misma red Wi-Fi, para lograr, ¿no es cierto?, poder tener esta interacción con las cosas. Reproduce y emite la música en 360 grados, en distintos formatos de sonido. Tiene dos micrófonos de medio alcance para captar nuestra voz y la conexión Wi-Fi. También tiene Bluetooth. Es un asistente de voz que tiene una tela encima, ¿no es cierto?, en la parte superior, la cual permite que el sonido salga sin muchos problemas y también ayuda a la decoración. No, y le da otra textura, se ve súper bonito, como que le da una textura diferente al ambiente. Se ve muy cacheroso, como dirían en Venezuela. Ayuda a la decoración. Yo no sé, Juan, ¿y tú has tenido posibilidad de ocupar este tipo de parlantes? ¿Qué te parecen? Ya lo vimos con el HomePod, pero es de Apple. Este es como mucho más popular porque es de Google. De Google. Sí, cada vez vienen con más características, más cositas, ¿no? Sí, más features. Exacto. Sí, estéticamente me gusta más el de Apple. Sí, está bonito. La forma, pero este no se queda atrás y tiene muchas características que... Son llamativas, son llamativas. A mí me encanta este porque es como una arepita. ¿Cómo qué? Es como una arepa. Sí, es como una arepita. No, es compacta, es compacta, bonita, cabe en toda superficie. Sabes que si es algo como que no sea muy alto o algo cabe perfectamente en cualquier rinconcito. Suena muy bien. Eso sí, cuando uno le habla, hay veces que no pesca, se hace la dura el parlante. Lo que pasa es que de repente si hay otra música, hay otras cosas, aprendía, no va a escuchar. Vamos, inmediatamente le parece, le voy a poner aquí el micrófono al parlante de Google y le vamos a hacer algunas preguntas. Ok, Google, ¿cuál es el informe del tiempo para hoy? Creo que quieres obtener el pronóstico del tiempo hoy. ¿Es correcto? Sí, Google, es correcto. Así es. Gracias, Google. Buenísimo. Ok, Google, ¿cuál es la temperatura que tenemos ahora? En este momento hay una temperatura de 14 grados en Providencia. Ok, Google, ¿cuál es la máxima esperada para hoy? En Providencia hoy se prevé una temperatura máxima de 17 grados. ¿Qué? ¡Qué frío! Ok, Google, ok, Google, me podrías... Ok, Google, ¿me podrías contar un chiste? Este chiste te va a encantar. Creo. Espero. ¿Qué le dijo una impresora a otra? ¿Esa hoja es tuya o es mi impresión? ¡No! ¡Terrible! 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 Está buena, está buena, está buena. ¡Otra! ¡Oh! Ok, Google, ok, Google. Ok, Google, cuéntame otro chiste. No soy tan buena para los chistes, pero ensayemos. Doctor, doctor, creo que necesito lentes. Efectivamente, caballero, porque esto es una panadería. Me quedo que ponga risas acá, Google. ¿No entendiste? No. ¿No entendió? No entendí. Y fue a una panadería y pensó que era el doctor. ¡Ah, ya, necesito lentes! ¡Ay, ya, ya, ya! Ok, Google, cuéntame, ¿cuántos países hay en Latinoamérica? Disculpa, no entendí muy bien. Ok, Google, ¿cuántos países hay en Latinoamérica? No sé si tengo la respuesta para esa consulta, pero encontré esta información en la web. El sitio web FAO.org dice lo siguiente. Ok, Google, ok, 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 Google. Ahora le vamos a pedir a Google que apague las luces. ¿Ya? ¿Sí? A ver. Disculpa, todavía no sé cómo puedo ayudarte con eso. Sí sé, pero... Ok, Google, baja las luces del estudio. Ok, Google, ahora deja las luces normales del estudio. Pero, Google, ¿por qué por esa música? ¿Qué le pasa? ¿Qué onda? ¿Se volvió? ¿Se puso caso? ¡No! Google, para la cuestión. Ya, ya, vamos a dejar a Google un momento. Se prendió, se prendió. Y nos vamos ahora con el parlante más grande que tenemos acá. Sí, el parlante más grande que está ahí encima de la mesa es este parlante LG. Sí, el parlante que viene con un sistema de audio Meridian que es realmente potente. Ya lo estamos viendo en pantalla. Y vamos a conversarles, por supuesto, a ustedes que tienen un sonido muy claro, muy clear, como dicen. ¿No es cierto? Esto, en el sentido estricto, posee una gran potencia, 300 watts para disfrutar de la música donde quieras. Cuenta con una calidad de audio a toda potencia, perdón, 30 watts, no 300, 30 watts. Sí, sí. Esa cosa pasa. Lo que pasa es que 30 watts en este parlante son reales. Muchas veces en algunos equipos musicales le ponen 400 watts, 500, y nunca llegan a eso. Aquí tenemos 30 watts reales y los vamos a probar y yo se los voy a contar porque esto suena bien fuerte. Cuenta con una calidad de sonido Meridian, como les comentaba. Sí, este parlante es el LG X-Bomb Go PL7, boom, perdón, Go PL7, que marca el ritmo con la tecnología Meridian para disfrutar de un sonido de alta calidad. La filosofía de Meridian es rigurosa y centrada en la investigación. Sigue definiendo los límites de lo que es posible en el sonido. Como pioneros de audio de alta resolución y maestros del procesamiento digital de señales de ESP. Meridian ha jugado un papel importante en el desarrollo de la adopción de tecnologías con el DSP. El control de la señal de audio es absoluto, lo que permite diseñar tecnología avanzada. Y el sonido es realmente impresionante. Tú puedes bajar una aplicación, ¿no es cierto? VBOOM, ex-VBOOM, creo que se los va a mostrar en cualquier momento. Que es la aplicación para poder controlar los colores del parlante, la amplificación que tiene, el sistema de sonido. Y una cosa muy interesante es que este parlante, como lo ven en pantalla, viene con los amplificadores sueltos como en el chasis del parlante. Lo que hace que el sonido se sienta y se reproduzca como fue grabado. La batería se carga con cable 3.0 y dura muchísimo tiempo. Es resistente al clima, tiene sonido surround, compatible con la televisión también de la marca LG a través de Bluetooth. Esa es la serie PL, ¿no? Aquí tenemos uno de esos y lo vamos a aprender para empezar a usarlo, ¿les parece? Sí. Este es el más grande porque hay uno más chico, ¿no? Sí, este es uno de los más grandes. Como el premium, así. Claro. Ahí se prende, no sé si escucharon. Vamos a poner aquí el micrófono. Y ya lo tengo conectado con mi teléfono. Y lo primero que vamos a hacer es que, aquí yo tengo también en mi celular, ustedes van a poder ver la pantalla que tiene la aplicación, ¿no es cierto? Ah, ya. La aplicación que se llama XBoom, LG XBoom. Veamosle, señor director, si nos puede poner la pantalla para ver cómo es la aplicación. Me dio curiosidad. Sí, lo vamos a ver en cualquier momento, pero antes de eso yo les voy a, vamos a poner un poco de música para que probemos realmente. Ahí está la pantalla de su celular. Ahí está, ahí está la música entonces. Miren, aquí les voy a mostrar entonces la aplicación. Aquí está la aplicación del parlante. Ustedes pueden ver el JPL 740, ¿no es cierto? Lo podemos, podemos saber si está apagado, está la conexión Bluetooth. Aquí tenemos los diferentes sonidos. Le voy a poner Sound Boost, que es como para que suene más potente, ¿no? Y aquí tenemos diferentes tipos. Esto es Party, o sea, las luces que están alrededor del parlante van a cambiar de color de acuerdo a la música. También se le puede poner Water y se pone de color así como de agua. Mire, se lo va a pasar Calim para que usted lo ponga ahí, para que la gente lo vea ahí por el lado de allá. Se ve un poquito, ahí cambian los colores. También está Forest y se pone verde. Y le puede poner My Style. Sí, cuando suena la música, no lo mueva con los... Se le puede poner moderado, se le puede poner slow y se le puede poner rápido. También le puedes poner como Beat Lighting. ¿Qué quiere decir eso? Que suena el sonido del beat. Ya, lo vamos a hacer así, le vamos a poner Party y nos vamos a ir inmediatamente a Spotify. Y vamos a poner una canción, una canción para que escuchemos la... Voy a poner la que sigue. Oye, no me pongas música rápida porque me activo y he empezado a ir a por todo este estudio. ¿Qué ponemos? ¿Qué quiere escuchar? Póngame... Espérense. Rápido, es que estamos en la tele, vamos. Ya, póngame algo de J Balvin. Me encanta J Balvin. J Balvin. Suena... Mirá, mirá cómo tiembla. Suena fuerte igual. Suena súper fuerte. Sí, suena. Ahí vemos eso del cambio de la luz y todo. Miren, yo lo voy a bajar un poquito. Y aquí, dejen nomás la pantalla ahí, señor director, y yo me voy con la aplicación y les voy a mostrar cómo le puedo cambiar la luz a distancia. Ahí estamos en Party, le voy a poner Water y se va a poner color Agüita. Después se va a poner color Boris, que es verde, ¿no? Y aquí le puedo poner mi estilo. Por ejemplo, voy a quitar... Ahí está con RGB, entonces se va a ir cambiando. Pero ahora solo lo voy a dejar en rojo, ¿ven? Y aquí lo voy a dejar solamente ahora en morado. Y aquí lo voy a dejar como en otro color, amarillo también se puede poner. Miren, ahí. Ahí, amarillo. ¿Ven? Y así se puede cambiar. Lo voy a dejar en RGB y lo voy a poner en Party para que vaya cambiando harto los colores. Le voy a subir el volumen, ¿ah? Suena bien fuerte, la verdad. Suena muy fuerte. Y vamos a por entonces... No te escucho, ¿no? Una canción de J. Viking. Ahí va. A ver. Una buena, una buena. Una buena, po. Puse la primera que había en el listado. Mira la vagina que puse. ¿Cuál será? No sé. ¿Mal? Ya, cambiamos. Las viejas son buenas. ¿Sí? Sí, me gusta. Sí, me gusta. ¿Cómo es? Pero es muy floja. ¿Cuál es? No, 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 no. ¿Sabes, Bad Bunny? No, 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 no. Ah, casualidad. Ah, sensualidad. No, no, no. Ahí estamos, no sé. Está buena, está buena. Sí, sí, sí. Ya, lo importante de todo esto es que el parlante tiene esta posibilidad y tiene apertura. Por lo tanto, el Bluetooth que trae puede incorporar el Wi-Fi o el Bluetooth de todos, muchos parlantes. Entonces, o sea, de muchas personas conectadas. Por lo tanto, cualquier persona le puede tirar música en una fiesta. No hay que estar conectado directamente. Ese es entonces nuestro inspector gallo del día de hoy. Con potencia de 30 watts, canales de audio 2.0, duración de la batería de 24 horas, iluminación rítmica, tecnología Meridian, comando de voz, conexiones multi Bluetooth, peso 1.4 y vale 170 dólares. Kelly tiene su teléfono por ahí, ¿me puede llamar? Vamos, rápido, rápido, que estamos en televisión. Voy, 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 no me apresures. Vito Martínez, Vito. Ya, llámeme nomás. Entonces, aquí ya va a hablar que también se puede contestar el celular. Ahí está. Ahí te estoy llamando. Capaz tú y sin salto. ¿Te imaginas? Qué terrible. Ya, ahí está, le voy a contestar, no me corte. Hable, Carlin. Hello. Ahora sí. Are you there? Hola. Ya, bueno, ahí está. ¿Cómo estás? Ya, listo, ahí estamos, ahí estamos. Eso es, el inspector gallo del día de hoy. Funciona, funciona.